menos 3x igual a 9, para hallar el valor de x primero bajamos al número que está por acá, ahora este menos 3 que está al costado del x, o sea que le está multiplicando, siempre se traslada aquí abajo a dividir con todo y signo, el menos podemos trasladarlo aquí arriba, ahora dividimos 9 entre 3, la división sale 3, respuesta x igual a menos 3,